Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy en Venezuela celebramos la fiesta de la Beata Candelaria de San José, fundadora de las hermanas Carmelitas Venezolanas. Ellas tienen aquí tres casas, una en Tariva, una en La Fría y el Ancianato de La Grita. Vamos a acompañarlas en este día también en el que se nos invita a ser santos y acompañar para que haya muchas y santas vocaciones. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Marco Aurelio Fernández, Víctor Manuel Valencia, Laura Estela de Guerrero y Pablo Moncada. Y pedimos por la salud de Manuel Mora y de Olga Cecilia Díaz de Fernández y del Padre Pedro Herrera, quien hoy debe estar siendo operado e intervenido luego de un accidente que tuvieron. Hoy también pedimos por Ana Carolina Durán con motivo de su cumpleaños. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que cada año nos alegras con la fiesta de la Beata Candelaria de San José, concede a quienes celebramos su memoria imitar también los ejemplos de su vida santa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Farag, Sansón, Jefted, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus caídos. Pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegara sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia, los escondes, de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante, cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Amada al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y paga con creces a los soberbios. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con todo el suelo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, este trozo del Evangelio que hemos escuchado, es un, bueno, es la expresión de un milagro fuerte de Jesús. Y hay tres cosas que quisiera destacar en él. Primero, el único que puede arrojar demonios es Dios. Ni siquiera nosotros. Nuestra oración, aquellos que la realizan de exorcismo, la hacen en nombre de Dios. Porque ninguno de nosotros tiene ese poder. Y Jesús lo puede hacer, no solamente porque es el profeta para ellos, sino porque es Dios que se hizo, hombre. Y entonces, en este trozo del capítulo quinto del Evangelio de San Marcos, se nos vuelve a presentar lo que al inicio del Evangelio de San Marcos se nos presenta. La fuerza de Jesús contra el mal. Y no contra uno, sino contra una legión. Lo que quiere decir es que es él mismo el que puede contra cualquier maldad o cualquier expresión del mal, en este caso del demonio. En segundo lugar, fíjense lo curioso de este texto. Es que la gente se acercó por curiosidad, pero le dijo que se fuera. Porque siempre hay gente que o se asusta o a lo mejor piensa, si este saca demonios también nos va a revelar nuestros pecados o nos va a poner en confrontación con lo que hacemos. Y por eso la gente prefiere que se vaya, vete. No, no nos compliques la vida. Y el Señor se va. Y entonces aquel que había sido liberado de la legión de demonios, le pide ir con él. Y él le dice, no, quédate entre los tuyos y anuncia lo que te ha pasado. Y dice la coletilla al final que él lo hizo y mucha gente se admiraba. Tres cosas importantes. La fuerza del Señor, el rechazo al Señor por intereses particulares y a la vez la predicación de aquel que es sanado para causar admiración. Causar admiración en cierto modo en el lenguaje bíblico significa provocar la fe. Nosotros hoy, ustedes y yo, estamos llamados a tener esa actitud de proclamar las grandezas del Señor, sobre todo la de su salvación, de tal manera que la gente tenga admiración por el Señor. No se trata ahora de decir, ay, vamos a hablar aquí, eh, bajito, usted sabe por si acaso. No, 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 sin miedo, con valentía, vamos predicando el misterio de la salvación del Señor, la verdad y la verdad que nos hace libres. Y eso va a generar aceptación y admiración o rechazo. Y ahí viene la segunda actitud, que no sea nuestra actitud, la de miedo o cobardía o timidez frente a las cosas que hace el Señor. Y hay muchos católicos que hoy tienen esa timidez. No, no nos metamos a hablar en contra del aborto porque nos quitan el Twitter o se burlan de nosotros. No, mira, dejemos que eso lo haga la iglesia o que lo haga el Dios, pero por favor, aquí no, no nos compliques la vida, que ya es bastante complicada la tenemos. Nosotros no necesitamos ese tipo de cristianos ni de católicos. Porque eso le tienen miedo a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en contra del aborto, pero están a favor de la injusticia. A lo mejor están en contra de la eutanasia, pero están a favor de tantas cosas negativas. Y por eso mejor es que no prediquemos. Porque si predicamos en contra del aborto, tenemos que predicar en contra de la injusticia, y en contra de la tortura, y en contra de muchas cosas. Y por eso hay gente que le dice, Señor, vete de aquí. Ya tenemos bastante con que vayamos a misa. Ya tenemos bastante con los discursos de los sacerdotes, de los laicos, de los obispos. Vete de aquí. Y otro llenará el vacío. Y quien llena ese vacío, el mal. Y el único que puede destruir el mal es el Señor, que se vale de nosotros ciertamente. Hoy la iglesia nos reta, nos desafía. Quédense allí predicando las maravillas del reino de Dios. ¿En dónde? En el hogar, al esposo, a la esposa, al hijo, a los nietos, a los suegros, a los yernos, a las nueras, a todos. Eso hay que predicar el evangelio. Al vecino. No, yo no me meto con el vecino, porque quién sabe qué va a salir. Tienes que decirle que Dios es el único salvador. El único protector que tenemos es Dios. El único que nos da la vida es Dios. Y el único que puede sacar los demonios de este mundo es Dios. Hoy también la iglesia en Venezuela celebra a la Beata Candelaria de San José. Y es una invitación nuevamente de parte de Dios, para que asumiendo la misma actitud que nos habla hoy el evangelio, hagamos testimonio de la misericordia de Dios. Dios, ella que se dedicó a enfermos, a los niños, a los ancianos, que nos ayude con su intercesión a manifestar la misericordia de Dios. Y que esta Eucaristía nos permita, además de orar por nuestras necesidades, reafirmar que somos llamados como ella lo fue, a vivir santamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora con la intercesión de la Beata Candelaria de San José presentamos nuestras peticiones por la Iglesia Universal para que en todo momento, sin miedo, anuncie la fuerza redentora, liberadora de Jesucristo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia en Venezuela, que se prepara mañana para la gran jornada de oración, para que ya desde ahora, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nos llenemos y fortalezcamos nuestra esperanza, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, en especial los enfermos. Pedimos por el Padre Pedro Herrera, por la mamá del Padre Joel, por tantos enfermos que están pidiéndonos su auxilio para que sean fortalecidos en el Espíritu y en el cuerpo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no tengamos miedo nunca de anunciar la palabra de salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, para que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, Señor, contando con la intercesión de la Beata Candelaria de San José, te lo ponemos en las manos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Junto a María, venimos a ofrecer el pan y vino de amor. Junto a los hombres, venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Con amor, venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser. Tú estás presente en nuestro andar, por eso queremos celebrar con María. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es de las manos de Jesucristo, por la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las manos de la iglesia. Te rogamos, señores, que estas ofrendas que te presentamos en conmemoración de la Beata María de San José, nos alcancen el perdón y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado. Porque unidos en la caridad, celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. En el cielo y la tierra, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, en el cielo, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Marco Aurelio, Víctor Manuel, Laura Estela, Pablo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, la Beata Candelaria de San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios nos ha dado a su Hijo, para que nosotros podamos llegar a la salvación, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quintas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quintas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quintas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Es un deleite para mí, Y es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Oremos, Dios Todopoderoso, te suplicamos que la eficacia divina de este sacramento nos ilumine en la fiesta de la Beata Candelaria de San José, para que abundemos en santos deseos y en buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Mañana, 2 de febrero, ya lo hemos anunciado, lo volvemos a ratificar. Es un día, una jornada de todo el día de oración y reflexión para pedirle al Señor que nos mantengamos creciendo, caminando en la esperanza. Esto ha sido una invitación, una convocatoria de la Conferencia Episcopal Venezolana y nos unimos a ella en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras comunidades, iglesias y también cada uno de nosotros, pues, está invitado a que hagamos oración. No se pasa que todo el día vamos a estar rezando, sino que haya momentos especiales de oración, pero que todo el día sí estemos sintonizados, fortaleciendo nuestra esperanza en el nombre del Señor. A la vez, mañana celebraremos los 96 años de fundación de nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino. Por eso también les pido una oración. Mañana la Eucaristía no será a esta hora tradicionalmente acordada, a las 8 de la mañana, sino será a las 11 de la mañana y será transmitida desde el seminario con nuestros seminaristas para pedirle a Dios que siga bendiciéndonos con muchas y santas vocaciones, con la perseverancia de los seminaristas y la santificación de todos los sacerdotes. Así que mañana, doble motivo, la oración por la esperanza, la oración por nuestro seminario. Pero nos adelantamos pidiendo a la Virgen que nos acompañe en esta doble intención, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les fortalezca siempre a dar testimonio de que Jesucristo es el Señor de la historia y de la salvación, podemos ir en paz. Feliz inicio del mes de febrero, feliz día para todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.